DJ Vegas Por carretera gano el pan Voy a Torreón, voy a San Luis Rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz Luego me voy a Monterrey Siempre alerta por si algún burro pongo en Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay amor Ay, ay que dolor Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena de viento Y tu mirar Al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay amor Ay, ay que dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquece Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Si, si Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí DJ Vegas Acerca la luz Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío, entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita La más bonita La más esperta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio Las pencas hablan Hoy me reclamaron por venir No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Pienzan a asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido Y aunque esté perdido No me sé arrancar No me asustan No me asustan No me asustan Gracias.